Hola y bienvenido a la sección para el buen vivir. Es increíble el número de filosofías, ideologías y religiones que existen en la actualidad. Solo en materia de religiones tenemos casi 4200 religiones vivas e incalculables creencias ya extinguidas. Y el factor común es que todas dicen tener la razón, todas demandan ser dueñas de la verdad. Eso provoca muchas incomprensiones y enemistades aún en círculos tan estrechos como el familiar. Muchas relaciones valiosas se pierden por la simple razón de querer tener la razón. Si has tenido experiencias parecidas, en este audio te comento algunas de las cuestiones más importantes que mereces conocer para que fluyas mejor con los demás cuando eso te ocurra. Comenzaré contándote un relato de la vida de Buda. Se hallaba Buda en el bosque de Jeta cuando llegaron numerosos eruditos de diferentes escuelas y tendencias filosóficas. Algunos decían, el mundo es eterno y todo lo demás es un engaño. Otros aseguraban, el mundo no es eterno y esta es la única verdad. Unos aseveraban que el cuerpo y el alma son lo mismo y otros que son dos realidades diferentes. También estaban los que defendían la idea de la existencia de un dios y otros que la negaban. Así pasaban su tiempo en cerradas polémicas e incluso llegaban a la indignación y el insulto. Al ver esto, Buda les hizo este cuento. Había un rajá que mandó reunir a todos los ciegos que había en la ciudad y pidió que les pusieran un elefante. Así se hizo y se les instó a los ciegos a que tocasen el elefante. Uno tocó la trompa, otro el colmillo, otro la pata, otro la cabeza y así sucesivamente. Después el rajá se dirigió a los ciegos para preguntarle. ¿Qué os ha parecido el elefante que habéis tocado? Ah, un elefante se parece a un cacharro, contestaron los que habían tocado la cabeza. No, 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 es como un cesto de aventar, aseguraron los que habían palpado la oreja. ¡Qué va! Es una reja de arado, sentenciaron los que habían tocado el colmillo. Todos ustedes están equivocados, es un granero, insistieron los que tocaron el cuerpo. Lo interesante es que cada uno, empeñado en su creencia, empezó a discutir y a enemistarse con los otros. Todos creemos tener la verdad y que nos asiste la razón. Todos creemos haber interpretado bien a la vida y que los demás son los que están equivocados. Pero todos, como en el cuento de Buda, solo vemos una parte del elefante, pues es imposible con la mente y desde la mente, tener una visión completa e inequívoca de la vida. De ahí el número cada vez más creciente de religiones, filosofías e ideologías. Como son creadas por la mente, deben existir tantas como tipos de mente existen, para que cada cual pueda encajar en el molde que más le guste. El problema no radica en abrazar una determinada filosofía, religión o ideología. Eso es inevitable y socialmente necesario. El problema radica cuando crees que en lo que tú crees es la verdad. El problema radica en no cuestionarte en lo que crees. Por eso, el medidor para orientarte en este océano de ideas y conceptos debe ser el siguiente. El día en que no dudes, el día en que creas tener la verdad, ese día comenzaste a fallar. Cuando creas tener la razón, el consejo es que tomes distancia entre tú y el razonamiento que consideras tuyo. No te posesiones de él, porque comenzarás a atesorarlo y luego te será muy difícil desprenderte de él aún cuando todo indique que no es el adecuado. Recuerda esto, no se trata de tener una irresistible pasión por la verdad. Se trata de tener una incesante disposición a reconocer que puedes estar equivocado. Ah, y otro medidor es el grado de apertura de tus creencias. Mientras más le des cabida en tu sistema de creencias a otros sistemas, más abierto estarás a la vida y más cerca del entendimiento humano, porque nos podemos entender mejor si situamos al respeto por la vida como principio básico. Es increíble como las personas se matan, se agreden y hasta se lastiman por ideas, por tener la razón. Pero eso es una sin razón. Puede que hoy te asista la razón y mañana no, porque todo está sujeto a cambios. Lo que hoy te sirve para explicar una situación o fenómeno puede ser que mañana necesites o corregirlo o desecharlo. No existen verdades absolutas. El problema de las incomprensiones humanas no radica en la variedad de nuestros dogmas y doctrinas, sino en el dogmatismo, en creer que mi verdad es la verdad. Y déjame decirte, la mente humana se ha vuelto muy lógica y de esta forma se encuentra atrapada en sus propias redes. Cuando esto ocurre, créeme, del razonamiento que nos parece lógico a emplear la fuerza, el poder o la autoridad para que los demás lo acepten, hay sólo un paso, que es como bien dice el refranero popular, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Permite que me despida parafraseando el aforismo de ese gran pensador hindú, Ravrindanath Tagore. Él dijo, Un razonamiento sólo lógica es como un cuchillo de hoja sola que hiere la mano del que lo empuña. Bueno, como siempre te digo, si precisas de una mentoría para pertrecharte de ejercicios y técnicas de meditación que te ayudan a ser un facilitador de las relaciones humanas y tener una mente abierta a la vida, acceda al enlace que está debajo de este audio y contáctame. Será un placer el ayudarte. Ah, y un favor, si te ha gustado este audio, bríndame un me gusta, compártelo lo más que puedas y déjame saber tus opiniones. Eso será de gran ayuda para todos. Ahora sí, suficiente por esta vez. La invitación es volvernos a encontrar aquí dentro de siete días en esta sección para el buen vivir y seguir conversando sobre los secretos de la mente y de la vida. Que seas inmensamente feliz. Gracias. 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 Gracias.